Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva sesión del Club de Letura. Hoy vamos a leer el primer capítulo de Desengaños amorosos de María José Zayas. Voy a compartir pantalla desde el ordenador mío a los demás Club de Letura, al que no le toque, por favor que deshaciven los micrófonos. Porque si no, no se va a escuchar nada. Para desactivar los micrófonos tenéis que desactivarlos arriba de todo, donde pone una cámara y un micrófono para que se le escuche a los demás Club de Letura y escucharles lo que lean. Vale, sí. Bueno, vamos a empezar ya con el Club de Letura. Voy a compartir pantalla y me decís si está o no. ¿Se ve bien? Ahora. Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno, va a empezar a leer Antonio de Murcia. Adelante, Antonio. Puedes abrir el micrófono y leer. Antonio Opaqui de Murcia. Por favor, puedes hablar más alto, por favor. Antonio Opaqui, que no se os escucha bien. Tenéis que hablar un poco más alto porque no se os escucha nada. Casi. Más de 10 años, don Manuel. Sí, Antonio. Podéis comenzar vosotros, Antonio. Lee un poco más alto, por favor. Es que no se escucha nada. Una mujer cansada y por una enfermedad, anegrejada y vitalidad, tú. Y solo por eso se sentía en el espíritu de la violencia. No, 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 no. Sí, chau! Yo sé que es a la mujer a ser que te manda a su lugar. Es que creo que es la mujer. Es que yo sé que el fiancé a ser. El fin de semana, Ii. Y nada, quiero decir. ¿Puede continuar leyendo Mari Carmen? Mari Carmen, no le pone a si pasaban. Mari Carmen. Por favor, desactivad los demás clubes de lectura en los micrófonos porque no se escucha nada. Mari Carmen, ¿puedes leer? ¿Puedes continuar tú? No le ponía a si pasaban. Mari Carmen. Espera, que voy a desactivar los demás micrófonos porque si no se escucha nada. Bien. Mari Carmen, ¿estás ahí? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? No, Mari Cruz, perdona. Mari Cruz, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Sí. Sí, te toca a ti ahora. ¿Dónde pone a si pasaban? Pues, te toca a ti ahora mismo, a si pasaban. Si pasaban los días. Pues, que don Manuel decidió visitar una hacienda que tenía su familia durante unos días. Cuando era habitual que visitara su tierra, nada me hizo sospechar las maldades de las que don Manuel fue capaz y que ahora os contaré. Ahora, te toca el turno, Teresa. Teresa, activa el micrófono, por favor. Esa noche vino a verme un criado que había entrado a servir a mi padre. Qué sorprendida me quedé cuando pude reconocer a don Felipe, aquel pretendiente de Murcia, tan apuesto como pobre. Ahora, te toca Juan Fran. Activa el micrófono, por favor. Para que se te escuche. ¿Ahora? Sí. Te toca aquí. ¿Dónde es don Felipe? Estoy compartiendo pantalla. Ah, vale. Aquí está. Sí. Don Felipe, ¿te has vuelto loco? No me he vuelto loco. Señora mía, he traído de don Manuel. Se va y Sicilia. Te vi al mirante para no casarse contigo. Por el amor que tengo, te prometo, me he vuelto a morir. Esto, Juan Fran. Espera, Juan Fran, es donde estoy yo leyendo, donde estoy yo compartido en pantalla, página 27. Donde pone don Felipe, señora mía. Ah, está aquí. Señora mía, mi amor, porque eres tan grande que he venido a tu casa para estar cerca de ti. Por este mismo amor, te debo avisarlo de la mereza de don Manuel. Te sigue leyendo un poquito más. ¿Dónde pone doña Isabel? Doña Isabel. Sí. Lo de Felipe. Te has vuelto loco. Bien. Ahora le toca a David Verbés. ¿Voy? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde pone don Felipe? Aquí. Vale. Don Felipe, no me he vuelto loco, señora mía. El traidor de don Manuel se va a Sicilia a servir al lidante para no casarse contigo. Por el amor que te tengo, prometo vengarte o morir en el intento. Sigue leyendo, finaliza leyendo esa página. Vale, llena de pena. Subí a mi habitación. Lloré tantas lágrimas que sería imposible contarla. Ja, cagárate. Os toca a vosotros. Ja, cagárate. Tan pronto me querían matarme yo. Como si... Máginas 28. Ja, cagárate. Tan pronto querían matarme yo. A los Manuel. Bueno, esa noche tomé la decisión que en la que terminé de echar la pared mi vida. Cogí mis cosas y las de mi mamá me quedé de mi casa sin que nadie me viera. Ahora te toca... Eh, Garagune, Legazpi. Garagune, Legazpi, tenéis que activar el micrófono para poder hablar. Garagune, Legazpi. Habrá el smartphone que me pica para ti. Tenéis que desactivar el micrófono de los demás clubes porque si no no se escuchan. Y aquí, aquí, aquí. Uy. Garagune, Legazpi. Os toca. Fui a casa de Octavio ahí. Continúa leyendo. Fui un criado que había servido a mi padre. Octavio supe de la tragedia que ocurría en mi casa. Mi... ¿Por aquí? Mi vida había creado tanto alboroto. Mi padre, distraído y alterado, se cayó de espaldas. Con este golpe dio fin a su vida. Mónica, Antequera, te toca a ti ahora. Voy. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Mi madre quiso saber la casa de mi huida y por claudia se enteró de mi desliza. Ofendí el triste, volví a morir, para enterrar a mi padre, ordenando que no me gustara... ¿Tú? ¿Perdón? Sí. Pues yo había elegido a mi gusto. Esperaba que fuera de chocha con él. Ahora le toca a Jesús Javier. Jesús Javier, te toca. Activa el micrófono, por favor. Ya lo he activado. Sí. Teto, continúa leyendo tú. Cuando me enteré... A ver... Cuando me enteré de todo esto, sentí tanta pena y dolor. Estuve a punto de perder la vida. Cuatro días después, Octavio y yo partimos por Alicante. Donde Don Manuel esperaba la carrera para ir a Sicilia. Allí conocí que el alberante buscaba a una esclava. Juan Ramón, te toca a ti ahora. Activa el micrófono, por favor. Juan Ramón, ¿estás ahí? Sí. Aspadeza, os toca a vosotros, Galicia. Vale, yo quiero ospar. Sí. ¿Dónde me ponen? Me pinté en la cara. Me pinté con la cara y me clavó. Me vestí con ropa de esclava mora. Y cambié mi nombre por Césarino. Me pedí a Octavio que me venía a... Me venía con la cara y... Me gané con la cara y me quedó tan asombrado. Y se olvidó de llevar la cocina a la boca. ¿Ya habéis terminado? Sí. Ahora le toca el turno a... A Paqui. Paqui de Murcia. Paqui de Murcia. Donde pone yo no me quedé menos sorprendida. El final de la página 29. Paqui de Murcia. Sí. Eh, le toca a Paqui. Paqui, sí está. Hola, hola, rabas. Hola, rabas de Murcia. Paqui, se te escucha. Sí, ya está. Continúa tú leyendo. Paqui. ¿Eh? Un momento. Ahora mismo. El final de la página 29. Eh, Teresa, continúa tu leyenda. Teresa, te toca a ti. ¿Dónde pones el final de la página 29? Yo no me quedé. Yo, yo no me quedé. ¿Dónde pones el final de la página? ¿Dónde pones el final de la página? ¿Dónde pones el final de la página? 29. Donde yo no me quedé menos sorprendida. Estoy yo compartiendo pantalla desde mi ordenador. Yo no me quedé menos sorprendida que don Manuel, que cuando vi a don Felipe haciéndose pasar por criado suyo. Cuando don Felipe y yo nos quedamos solo en la cocina, le pregunté. Ahora te toca, David Berbés. Vale, voy. Voy, voy, voy. Ah, vale. Don Felipe, ¿qué fortunas te han traído hasta aquí? Don Felipe, lo mismo que a ti, señora mía, amar a quien no me ama y cumplir mi promesa de ver... Don Manuel es falso. la vida. Pero si se mata a él, a mí, la vida es... Pues él es mi única posibilidad. ¿Vale? ¿Vale? la vida la vida está por vamos y con todo la vida. Ahora, perdonar, desacibar el micro, por favor. Espera, ahora le toca el turno a Jesús Javier. Jesús Javier, te toca a ti ahora. Sí. Sí, le toca a Jesús Javier. No le pone entonces suspenderé mi vengaza hasta el final de la página 30. ¿30? ¿30? Sí, página 30, donde pone Don Felipe, entonces suspenderé mi vengaza. Estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador para que lo leas. Jesús Javier. No le compartiré mi venganza. vengarme lo mismo que a ti. Lo mismo que a ti, señora mía. Amar a quien no me ama y cumplir mi promesa de vengarme de Don Manuel. Esto no es ahí. Perdona. Don Manuel es entonces suspenderé mi vengaza hasta que me vea. Sí, Don Manuel, tienes que leer por aquí Jesús Javier. Empieza a leer de nuevo, por favor. Supongo. Sí. Tienes que empezar a leer otra vez de nuevo. suspenderé mi venganza hasta que vea si Don Manuel es un caballero de nuevo. Sigue leyendo y cumplir su deber. Entonces suspenderé mi venganza hasta que vea si Don Manuel es un caballero y cumple con su deber. Si no lo hace, te pido perdón, pero me vengaré por tu desdicha y por las mías. Continúa leyendo. después Don Manuel vino a verme con intención de aclarar la situación. Don Manuel, ¿qué diferencia es este doña Javier? ¿Cómo es posible que una mujer tenga vuestra clase de rebaje de esta manera si tenía intención de casarme con vos? Me habéis hecho perderla por completo. Mónica, te toca a ti ahora. Mónica, te antequera. Perdón. Vos, reidor, habéis provocado mi perdición. Vuestra maldad me ha traído a esta situación. Dios y el rey os castigarán por vuestras ofensas y si ellos no lo hacen os quitaré la vida yo misma. De mí aprenderán las mujeres no, a castigar a los hombres falsos y desgraciados. Aspareza, Galicia, os toca a vosotros. Vale, sí, José. Sí. No sé si fue para evitar mi ira o porque se arrepentía de las desdichas que me había provocado. Perdón, Manuel, me llenó de caricias, halagos y promesas. yo le creí pues le quería y quería recuperar mi honor. Una vez en Sicilia don Manuel pasaba los días entretenido con el juego y las mujeres y volvió a tratarme con el desprezo de siempre. Ahora le toca jacca gárate País Vasco. Mi pena era tan grande que pude ocultarse en los misa mi doña lo misa y los felipe trabajaron para que nos encontrábamos 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 azúas azúas y ahora Garagune de Gaspi seguid vosotros Garagune Garagune de Gaspi nos pusimos a hablar bajo bajo unos árboles y así estábamos yo pidiendo explicaciones pidiendo explicaciones alimentándose disculpa farsa cuando llegó un barco lleno de moros forzarios no tuvimos tiempo de defendernos creyeron que yo era mora por lo que me gané su confianza así que les creyeron que el alja del capitán me regaló a su hija Zahida perdonar perdonar puede leer otra persona puede leer por ejemplo Antón Jesús Javier sigue leyendo tú Zahida me tomó mucho cariño y nuestra amistad era muy estrecha hasta el punto que un día me confesó su amor por don Manuel cuando don Manuel se enteró del amor de Zahida se obligó a convencerla termina leyendo esas tres líneas de que casaría con ella si huía con nosotros y se hacía cristiana ahora le toca a Mari Carmen Mari Carmen continúa tú leyendo Mari Carmen conecta el micrófono Maricarmen acima el micrófono por favor para que se te escuche perdona 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 por leemos nosotros vale que nos habéis pasado el turno si si os toca a vosotros venga ¿Dónde es? Aquí. ¿Cómo nos engañó don Manuel en esto y en todo lo que haría? Seida estaba aquí enamorada. Seida. ¿Qué hace? Cristiana. Sigue leyendo un poquito más. Se paró en secreto un barco. Cogió su oro, su plaza y sus vestidos. Y nos fuimos todos a Santa Cena. Sigue leyendo. Desde Cartagena marchamos a Zaragoza para volver seis años después de nuestra partida. David, te toca a ti ahora. David Berbés. David, te toca a ti ahora. Tienes que activar el micrófono. David, de Berbés de la Rioja. Voy, ya está. En este tiempo, la madre de don Manuel había muerto, doña Eufasia, que se había quedado viuda, con un hijo pequeño. Lo recibió con gusto y afecto. La idea insistía tanto y tenía tanta falta en bautizarla para casarse en cuanto antes. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, le, le último párrafo este, David. David Berbés, que no se te ha escuchado. Bien. Vale. Que me obligaba a contarle la verdad. Bien. Ahora le toca, turno, a Juan Fran. Juan Fran, te toca. ¿Aquí estoy? Sí No le pone así que una noche reuní a Zaira No le voy Estoy compartiendo Jesús Juan Fran, estoy compartiendo pantalla para que lo leas en el ordenador Así que una noche reuní a Zaira a don Manuel a don Felipe a doña y le dije doña Isabel mi señor don Manuel hoy debe saber Zaira y el mundo los engaños y las desdichas que me habéis dado las deudas que me debéis solo las pagaréis casados conmigo que os os termina leyendo esas dos líneas que pueden liberarme de mi escravitud Ahora le toca a Teresa Teresa te toca a ti ahora continúa sí si decime por favor qué necesitáis para casaros conmigo conozco de sobra vuestras virtudes pero las virtudes no importan cuando no existe voluntad continúa leyendo sí debisteis entender el día que me marché de esta casa que no os quería como esposa ahora Mónica te toca Mónica te toca sí ya estoy aquí ya nos quería como rebajaros tanto yo os digo mis palabras de ser nuestro esposo para conseguir lo que queremos así la otra 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 espera que voy estoy silenciando los micrófonos Mónica ¿ya has terminado? sí sí ahora le toca le toca el turno a a ver a Garagune el 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 podéis acibar en micrófono Garagune de Garagune País Vasco os toca a vosotros ahora nosotros ya tenemos que dejar la sesión ¿eh? vale ya lo sentimos gracias nos vemos a la próxima vale un saludo sí Garagune Jaca Garate os toca a vosotros para que dejéis de procedirme todos no 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 para que dejéis de perseguirme y atormentarme me casaré con Zayda es una hermosa oreja y me quiere tanto como vos ahora le toca el turno a a ver a Juan Ramón Juan Ramón te toca tienes que activar el micrófono para que se te escuche Juan Ramón no está ahí Juan Ramón no entonces le toca turno a Maricruz te toca a ti seguía por su rapidez no porque así lo quiso Dios pero a don Manuel se le salió el alma antes de irse corriendo don Felipe me dijo don Felipe hermosa don Isabel he vengado tu honor por la desdicha que te provocó don Manuel el agoroto de la casa era enorme doña Eufrasia se desmayó el agoroto de la casa era enorme doña Eufrasia se desmayó Zayda asombrada y atormentada cogió una daga y se la clavó en el corazón cayendo muerta Zayda asombrada y atormentada cogió una daga y se la clavó en el corazón cayendo muerta sobre don Manuel aproveché la confusión para coger las joyas de Zayda y huí corriendo a ver si encontraba don Felipe bien ahora le toca el turno a ver a ver si está por aquí a Mónica Antequera te toca vale al no encontrarlo fui a casa de Octavio que me acogió y me pidió como Xen por un lado yo estaba triste por lo que había pasado pero por otro lado estaba satisfecha con la venganza ahora David Berbés te toca David te toca tenés que activar el micrófono David está a veces pensaba en meterme en un convento otras veces pensaba en ir a Murcia con mi madre al final decidí quedarme esclava pues mi alma ya lo haré era así es como me compró el tío de mi señora Lisis con 100 educados y hoy y hoy estoy en vuestra presencia contando mi desdichada historia ahora le toca el turno Antonio le toca el turno Antonio o a Paqui de Murcia adelante he visto están he visto que tienen problemas entonces Juanfran te toca a ti Juanfran te toca bueno voy yo si no si en página 37 doña Isabel continuó hablando mirando donde me ver señora mía os suplico que me me discute para todas las veces que no respondí vuestra pregunta ya no he frío de ninguna hombre o veo que todo engaña a las mujeres sea hombre o humilde o eso quería decir os suplicó vuestro señor recopelina así yo chico chico ha chico Ahora, Juan Fran, te toca a ti. Ahora, Lisi, señora mía, como habéis podido engañarme durante tanto tiempo, os pido perdón por trataros como esclava, cuando sois de mucha más calidad que yo, no necesitáis pedirme permiso, pues podéis darme órdenes, como si vos fuerais mi dueña. Ahora le toca el turno a, a ver, a ver, a Maricruz, te toca, Maricruz de Murcia. A ver, ¿dónde pueden? Doña Isabel. Lizarda, la prima de Lisi, se levantó y se sentó en el estrado para contar el segundo desengaño de la noche. Lizarda miró a su... Lizarda, hermosa Lisi, me mandaste cantar el segundo desengaño. Yo todavía no he sufrido. No se puede leer más. Sí, eh, 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 eh. Aquí, y yo todavía no he sufrido. Yo todavía no he sufrido ningún desengaño. No me gusta hablar de lo que no conozco, pero quiero cumplir con una obligación. Bien, ahora le toca el turno a, a ver, a Jaka Garatei. Os toca a vosotros. Sí. Sí. Daré la historia. Una municipal dama. Oía en una obligación que espero que sirva a engañar a las mujeres. que sean, que sean, que no ofendan o no de buenas intenciones. Bueno, hemos terminado de leer el primer desengaño. Voy a dejar ya de compartir pantalla y ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas. Es sobre el libro. Y vamos a empezar por Antonio Paqui y Larrabas. ¿Qué tal os ha parecido este libro? ¿Qué tal os ha parecido esta parte de este capítulo? Antonio Paqui, Larrabas, de Mairena. ¿Qué tal os ha parecido? Yo qué sé. ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este capítulo? David, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bien, me ha gustado mucho. ¿Qué parte os ha llamado más la atención? Toda. Jaka Garatei, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Este capítulo nos ha sorprendido con tantos desengaños y tantos líos. ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este capítulo? Jaka Garatei. Lo que hacía todo más bien. Jesús Javier, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Sí. ¿Qué parte os ha llamado más la atención? Muy bien. ¿Qué parte os ha llamado más la atención? Juanfran, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿El capítulo? Este, ¿qué parte te ha llamado más la atención? Manuel. Yo, Manuel. Maricruz, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Maricruz, tienes que acceder el micrófono para que se escuche. Maricruz, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Maricruz, ¿qué tal? Maricruz, ¿qué tal? Maricruz, ¿qué tal? Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha parecido este capítulo genial, me ha interesado mucho ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Cuando ha sido escrava en el barco y cuando le ha dicho que era como la dueña del barco o del casamiento Bueno, con eso hemos terminado de leer el primer capítulo de los desengaños amorosos Os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura Va a ser el miércoles 13 de octubre a las 4 de la tarde Miércoles 13 de octubre a las 4 de la tarde ¿El 3 de octubre? Sí ¿El 3 de octubre es domingo? No, perdonad Vamos a leer el miércoles 13 de octubre que cae miércoles ¿El 3 de octubre? Sí El 3 de octubre Después del puente del Pilar El 3 de octubre, ¿no? Sí, que cae miércoles Y vamos a empezar a leer la página 42 Vale Entonces, le volvemos el 13 de octubre, ¿no? Sí, sí, el 3 de octubre, página 42 Vale Vale Voy a detener ya la grabación Y nos vemos el 13 de octubre a las 4 de la tarde Vale, muy bien Vale Pasadlo bien, chicos Adiós Adiós, Másica Pasadlo bien Adiós, Másica Hasta luego Adiós Adiós, Maricruz Adiós, Juanfran Adiós, chicos 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 Hola Vecina Hola Mari Hola Vale, espérate, no cuelgues que vamos a ensayar con la Mari una cosa A ver Mari Apágate la cámara y encéndete la cámara Mira la primera No, es verdad Ahora por el lado Ahora estoy yo Ahí está Mira Corea Ah, que soy guapo Cube, que es la señal roja Cube, dale Si te puede cerrar y hacer otra cosa con la tarde si quieres En el tiempo que quieras Vale cariño el 8 de septiembre empezó la primera lectura empezó la primera lectura y no pude conectarme y no pude conectarme porque se me ha ido la conexión que ya está avanzado que ya está avanzado que ya está avanzado